El Gobierno Nacional ha ido implementando diferentes medidas para poder apoyar al sector agropecuario. Para poder abordar sobre el tema se encuentra junto a nosotros el Viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Álvaro Mollineda, a quien le damos la cordial bienvenida. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos un programa nacional de fomento a la agricultura familiar urbana y periurbana que tiene un presupuesto ya vigente de más de 79 millones de bolivianos que se ha garantizado a través de los recursos TGN. ¿Por qué hemos lanzado este programa? Es porque cuando inició la pandemia, justamente en esa época del golpe de Estado, cuando estuvo este gobierno de facto, a la cabeza de Yanine Áñez, tuvimos un encierro, ¿no? Un encierro, nadie podía salir de su casa, nadie ni siquiera podía ir a comprar y mucha gente, pues, lamentablemente tuvo que morir de hambre. Y en ese sentido, es por eso que también hemos previsto ahora este programa nacional de fomento a la agricultura familiar urbana y periurbana, justamente para producir alimentos de primera necesidad, en este caso, hortalizas y verduras, en las diferentes ciudades capitales y ciudades intermedias de nuestro país. Este programa va dirigido principalmente a las mujeres por el tema económico y la independencia económica, ¿verdad, viceministro? Así es, mayormente, ¿no? Quienes son los que se dedican y hacen doble, triple esfuerzo en la familia, en la casa, es las mamás, son las madres de familia. Y por eso estamos bien seguros de que este programa va a ser más trabajado y atendido por nuestras hermanas, ¿no? Por nuestras mamás, por nuestras mujeres, que también ellos siempre están al tanto, si tienen jardincitos, si tienen maceteros en la casa, siempre son las que atienden más, siempre son más hogareñas y por eso, con este programa, vamos a beneficiar más a las mujeres porque también las mujeres van a poder generar economía con estos, más que todo, con estos huertos urbanos, ¿no?, que vamos a construir en todas las ciudades capitales. Entonces, ahí tenemos, más que todo, el objetivo es que nuestras mamás, nuestras hermanas, las mujeres, en diferentes familias, puedan generar economía, por lo menos estamos calculando de que produciendo en huertos urbanos, por lo menos la mitad de lo que es el salario mínimo nacional. Ya uno va a poder garantizar su seguridad alimentaria produciendo en sus propios huertos y también lo que es excedente va a poder comercializar, ya sea con sus vecinos, con la familia, en diferentes lugares, ¿no?, va a poder también comercializar su producto, que va a ser producido, obviamente, por ellos, ¿no? ¿Cuál es el apoyo específico que el Estado les da a estas familias? Está pensado en ciudades capitales, intermedias también, con población urbana mayor a 10 mil habitantes, o sea, a ellos vamos a beneficiar, y también, en específico, ¿qué es lo que se les va a dar a nuestras compañeras? ¿Qué vamos a construir con este programa? En detalle, en las zonas del altiplano, en lugares fríos, vamos a construir un invernadero, un sistema de tanque elevado para lo que es el sistema de riego, y también les vamos a dar insumos, y fuera de esto, también, en los insumos, obviamente, vamos a darles semilla, vamos a darles todos los insumos que necesitemos para producir, ¿no?, de manera eficiente y efectiva. Y sobre esto, también va a tener una asistencia técnica permanente, donde quiere decir que no solamente vamos a construir, les vamos a dar semilla, les vamos a dar el sistema de riego y los vamos a abandonar, sino también les vamos a dar asistencia técnica permanente para que también nuestras mamás, algunas, nuestras hermanas, más que todo en este caso, las mujeres, puedan y sepan producir de manera efectiva. Entonces, ahí, en la asistencia técnica, les vamos a enseñar todo el ciclo de producción, y no los vamos a dejar solamente hasta producir, van a sacar su producto, van a producir, y posteriormente también los vamos a aperturar el mercado, porque todos saben que en un sistema de producción bajo cubierta, como es en este caso en invernaderos, se produce más limpio, más orgánico, y alimentos mucho más sanos, entonces, de esta manera vamos a también garantizarles y a comercializar sus productos. ¿De qué productos hablamos? Estamos hablando de varios productos, en principio vamos a hablar, a ver, de la lechuga, vamos a hablar del tomate, vamos a hablar del apio, la selga, prácticamente todo lo que se pueda producir en un invernadero. Entonces, estamos hablando de todo, a ver, del apio, la lechuga, la vainita, el perejil, el tomate, el brócoli, la selga, el zapallito, y si podemos producir más, vamos a producir, obviamente, de acuerdo también a lo que, en este caso, nuestras hermanas quieran producir en estos huertos urbanos. Productos básicos para la canasta familiar, viceministro. Productos básicos para la canasta familiar. ¿Cuántas familias se van a beneficiar con este programa? Aproximadamente tenemos más de 5.500 familias, que esperemos que se quieran beneficiar, pero también vamos a buscar de que nuestras hermanas, en este caso, en especial las mujeres, quieran y realmente se decidan a producir y no a descuidar. Entendemos que, una vez lanzado el programa, de todas las diferentes zonas, van a querer todos, pero no todos también son bien comprometidos con lo que quieren. Entonces, aquí vamos a seleccionar también a nuestras hermanas, a las mujeres más comprometidas que quieran dedicarse, incluso con este modelo de huerto urbano, ellos puedan emprender ya sus propios emprendimientos, negocios, incluso sabemos que muchas hermanas también vienen del área rural, implementar ya este sistema bajo cubierto, este sistema de producción bajo invernadero, también ya en sus lugares de origen, que serían en sus comunidades, puedan implementar ya también y expandir, producir más. Entonces, eso es lo que también queremos incentivar desde las ciudades. ¿Cómo ser beneficiaria? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Bueno, simplemente ser mayor de edad, dirigirse con una solicitud dirigida a nuestro hermano ministro, en este caso a nuestro hermano ministro, Remy Zubén González Atila, y tener todas las ganas de trabajar, obviamente, ¿no?, en su cédula de identidad, su compromiso. Nosotros vamos a hacer las evaluaciones ya con nuestros técnicos y de acuerdo a eso vamos a intervenir en diferentes zonas, ciudades capitales y ciudades intermedias del país. Entonces, la invitación está hecha para todas aquellas madres de familia que quieran participar de este programa que beneficia principalmente a la economía de las familias, ¿no, Vice? En este caso, sí, invitamos de forma extensiva a todas, de verdad, que quieran trabajar, que tengan esas ganas de producir alimentos y de esta manera seguir reconstruyendo nuestra economía, seguir fortaleciendo nuestra economía y también garantizar, por sobre todo, nuestra seguridad alimentaria con soberanía. Que a eso va enfocado enfocado el gobierno de nuestro hermano Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente David Choquehuanta. Viceministro, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Más bien agradecerles a ustedes y estamos prestos para poder a cualquier llamado, ¿no? Y seguir informando a nuestro país de los diferentes programas que estamos realizando en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Y nosotros atentos para poder visibilizar los programas que se están realizando en beneficio de la población boliviana. Muchas gracias. El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Álvaro Mollinedo estuvo con nosotros para podernos informar en cuanto a los alcances del Programa Familiar de Agricultura Urbana y Periurbana que busca beneficiar a más de 5 mil familias y también lo que llega a ser el objetivo principal poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias!